Hola mi amor He pensado en ti casi toda la semana Nadie te gana Cada vez que me hablan de ti Te tengo ganas, te tengo ganas No me digas bebé si no vas a llamarme mañana No tengo ganas de dejar de ser una bandida Y que sepa nada, sepa nada Hielo en mi cuello colgado Se derrite como un helado Una mirada y te dejo bicho congelado Se derrite como un helado Una mirada y te dejo bicho congelado Te dejo bicho congelado Te dejo bicho congelado Dame un caramelito y dame de lado Te dejo bicho congelado Dame un caramelito y dame de lado Vete con quien quieras Igual no encuentras a mí Deja de resistirte Todos tus sexes han sido un chiste Tú no las quieres si a mí me quisiste Tanto buscar al final me perdiste Ahora soy yo la que cuente el chiste Que ya no te quiero Que quiero el dinero Que ya no me importa Y tú es pasajero ¿Cuántas veces yo quería seguir? Pero el drama no había fin Ahora FaceTime no para de sonarme No te hagas motivo de sedarme Que tú estás por mí y yo estoy por ti Vuelvo a repetir Deja de resistirte Todos tus sexes han sido un chiste Tú no las quieres si a mí me quisiste Ahora FaceTime no para de sonarme No te hagas motivo de sedarme No te hagas motivo de sedarme Que tú estás por mí y yo estoy por ti Vuelvo a repetir Deja de resistirte Todos tus sexes han sido un chiste Tú no las quieres si a mí me quisiste He pensado en ti casi toda la semana Nadie te gana Cada vez que me hablan de ti Te tengo ganas, te tengo ganas No me digas bebé si no vas a llamar de mañana No tengo ganas de dejar de ser una bandida Y hay que ser panada